Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Te grito claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dimo en los B Odisea Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Baby Oh, 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 oh Gracias.